La expansión de Supergiros en Ocaña y la mejora constante de sus productos y servicios reflejan el compromiso de la empresa por satisfacer las necesidades de sus clientes y adaptarse a sus preferencias. Uno de los productos que ha captado la atención y ha sido ampliamente aceptado por los clientes es el juego de la ñapa. Mediante la participación en el chance de tres cifras, los usuarios tienen la oportunidad de obtener un 50% adicional en sus ganancias. Si el cliente realiza un chance de tres cifras de 10 mil pesos, con el incentivo la apuesta real le quedaría en 15 mil pesos. Anteriormente con 10 mil pesos el cliente estaría ganando apostándole las tres cifras, el cliente estaría ganando una aproximada de 2 millones 600 mil. Ahora con la ñapa, con los mismos 10 mil pesos, te puedes ganar un aproximado de 4 millones de pesos. Este producto lo tenemos en todos nuestros puntos de venta, no tiene fecha de caducidad y puedes apostar desde 400 en adelante. Además del atractivo juego de la ñapa, Supergiros reafirma su compromiso de ofrecer servicios de envío de giros a nivel nacional. Los clientes pueden confiar en que la empresa les brindará una amplia cobertura para realizar sus envíos de dinero de manera segura y confiable. En todos nuestros puntos de venta pueden encontrar giros, pueden reclamarlos a cualquier hora del día. ¿Qué es la ventaja de enviar giros con nosotros y reclamarlos? Que nosotros tenemos flexibilidad en los horarios, estamos desde las 6 de la mañana que aperturamos nuestros puntos de venta hasta las 9 y 45. Otra manera de hacerles más fácil la vida a nuestros usuarios es que estamos en todos los rincones, por lo menos hay municipios en donde no hay una red bancaria, no hay cajeros, nosotros estamos situados allá. Pueden reclamar y enviar giros personas con nacionalidad colombiana y también extranjeros, lo único que deben hacer es presentar el documento original y rehacer sus reclamos o sus envíos. Con casi 100 sedes ubicadas estratégicamente en diferentes sectores de Ocaña, Supergiro se ha convertido en una opción confiable y conveniente para todos los habitantes.